La ambientación Cyberpunk siempre nos cautiva, ya sea en literatura, en el cine o en los videojuegos. Veteranos de la industria del videojuego han creado un nuevo estudio, Neon Gian AB, y The Ashton es su carta de presentación. Un shooter RPG Cyberpunk muy llamativo y cuidado, de vista isométrica y que llega a Game Pass desde el día 1 para Xbox Series, Xbox One y Windows PC. Esta propuesta nos traslada a Vélez, un mundo al que llegan criaturas de distinta procedencia buscando un futuro mejor. El elevado precio que se paga por el pasaje les convierte en contrayentes de una corporación, lo que es lo mismo, en esclavos. Aunque hay otras que quieren hacerse con el dominio, The Ashton Group es la corporación más poderosa de Vélez. Así pues, mientras estamos realizando nuestro trabajo como esclavo de The Ashton Group, esta corporación cierra su producción súbitamente por causas desconocidas. Situación que aprovechan el resto de corporaciones para intentar imponer su dominio a la fuerza. Sin pencharnoslo dos veces, aprovecharemos el caos para escapar de las instalaciones, consiguiendo nuestra primera arma y acabando con las primeras criaturas que nos salen al paso. Así iniciamos esta aventura que podemos jugar solos o en cooperativo junto a tres jugadores más. Averiguar el porqué de este cierre repentino de la corporación no será fácil, ni tampoco sobrevivir. Ante nuestro propósito, nos aguardan misiones principales y secundarias que nos encargarán dispares personajes de distintas razas. Esto nos llevará a visitar desde los bajos fondos hasta las zonas más altas, por ejemplo. The Ashton presenta un espacio de juego enorme que descubrir en el que, en todo momento, se respira ese aire ciberbán. Luces de neón, naves, grandes estructuras metálicas, hologramas, cambios de iluminación según la ambientación y muchas, muchas razas distintas o criaturas de otros mundos, poblando sus calles o zonas. The Ashton es un dual stick shooter de vista isométrica y le sienta muy bien al concepto de juego en sí y a la distribución de los entornos que visitamos. Cada zona tendrá sus propios peligros, con lugares en los que notamos el dominio de otras corporaciones. Negocios sucios, trapicheos en las calles, entre la oferta de turismo decrépito que ofrece Vélez. Tendremos emboscadas, nos saldrán enemigos por lugares insospechados y no faltan jefes finales que nos pondrán las cosas difíciles. Para hacer frente a todo lo que nos aguarda, iremos adquiriendo nuevas armas, mejores partes de armadura, habilidades. Algunas las podemos mejorar y otras vender. Podemos mejorar armas, armaduras en los respectivos lugares, así como comprar otras mejores. Al subir de nivel de personaje, recibimos puntos de habilidad que gastar en distintos aspectos. Eso sí, no le habría ido nada mal un árbol de habilidades para potenciar ese factor RPG. El gameplay es directo y sin complicaciones, moviendo al personaje con el stick izquierdo y marcando la dirección de disparo con el derecho. Disparamos con el gatillo derecho. Con el gatillo izquierdo apuntamos de forma más certera incluso a los enemigos que, sin agacharse, se cubran tras los elementos del entorno. Tenemos habilidades asignables a los botones superiores que tardan un tiempo a recargarse tras uso. También contamos con un botón para esquivar, rodar y otro para hackear elementos para abrir puertas, hackear máquinas que nos den energía o munición, etc. Por el entorno hay un montón de barriles y vehículos que hacer es votar contra los enemigos. Es una pena que The Ascent presente ciertos errores en el apuntado cuando hay escaleras o distintos niveles y que la IA enemiga sea errática. Enemigos que si saben cubrirse muy bien, se combinan con otros que son un blanco muy fácil. En ciertos momentos, en cuanto abandonamos unos pasos a zona de peligro, el resto de enemigos se repliegan y vuelven donde estaban, mostrando un esquema de mecánicas que se repite en exceso durante todo el juego. Esto no impide que estemos dando producto que enganche. Hay picos de dificultad, lo que nos obliga a repetir en exceso también ciertas partes. Por suerte, tenemos el nivel indicado sobre los enemigos junto con la barra de su armadura y vida, por lo que si su nivel supera nuestro, será complicado el avance. Como The Ascent no quiere que vayamos a zonas a las que no debemos por el momento, nos colocará enemigos con nivel mucho mayor que nosotros si nos vamos muy lejos de la zona indicada, a fin de que salgamos por patas y volvamos más tarde. Con un timing bastante acertado, combinando acciones explosivas, exploración, resolución de algunos puzzles sencillos al hackear y, digamos, conversaciones con personajes, evoluciona esta propuesta. Gráficamente asombra y apetece descubrir todos sus recovecos. Su mundo y sus criaturas tienen un diseño cuidado al máximo y es un placer dejarse absorber por este producto. Su aumentación y el poder jugar en local o conectados uno a otros es todo un aliciente que, si bien puede corregir algunos defectos con actualizaciones, a mí me ha hecho disfrutar de lo lindo. Un notable juego que bien nos ocupa unas 15-20 horas de juego según cuantas misiones secundarias queramos hacer, así que no desaproveches la ocasión de jugarlo gracias al Game Pass. A favor, la ambientación y su diseño artístico es brutal, jugabilidad sencilla y directa, jugarlo en cooperativos aún más divertido y su duración es muy óptima. En contra, se deben pulir con alguna actualización el apuntado y la IA enemiga. Ciertos picos de dificultad frustran, la historia acaba pasando totalmente desapercibida y las misiones secundarias aportan muy poco.